muy buenas a todos hoy vamos a ver tutoriales pequeños como siempre decimos rápido menos de tres minutos dura más el tema del estreno que la bueno vamos a hacer copia de seguridad principalmente cuando viste que ahora hago problemas con el xiaomi mía a 2 lite quedaban ahí medio en el arranque bueno cuando sacas una cuenta de para tener un android con una cuenta oficial en teoría queda una copia de seguridad lo que está bueno que antes de que vos antes que vos hagas una actualización grande tengas una actualización de seguridad y mires el tema de cuando fue la copia de seguridad hecha de tu contacto ahora vamos a ver te vas a hacer sistema dentro del sistema opciones avanzadas copia de seguridad mi copia de seguridad de este teléfono fue hace 20 horas puedo crear una copia de seguridad se me cante el reverendo este y cosas así por el estilo de crear copia de seguridad vamos a probar mira ahí te dicen los datos que están son los datos de la sap los mensajes de textos las configuración de dispositivo el historial de llamadas y los contactos todo eso a la nube cuando tenés algún problema tenés que hacer una restauración de de su planta de fábrica o resetear los del arranque como tuvieron que hacer que explicamos en un vídeo cómo hacer para recuperar un xiaomi mi a a 2 lite o cualquiera o cualquiera o cualquiera volvés a fábrica y tenés que recuperar los datos los datos si volvés a hacer la copia por defecto bien en teoría viene pero fíjate por las dudas porque supon que en este caso yo tengo hace 20 horas esto está hace 20 horas así llegó a haber algún cambio grande o algo antes de eso no me sirvió de nada vamos de vuelta hacemos rápido sistema y copia de seguridad y ahí creas la copia o si 20 horas te sirvieron y si tenés un cambio listo ahí quedó después se restablece solo esta copia que se va a quedar hecha pero fíjense siempre antes de una actualización grande siempre hacer una copia seguridad y si no cada tanto realizarla uno igual en mi caso creo que cada 24 horas pero bueno hay gente que apaga los teléfonos y a la hora que se programa no lo hace bueno fíjese nada dejamos por acá espero que les sirva cómo hacer copia de seguridad de todos esos que dijimos nosotros recién nada por acá suscribite dale a la campanita de la y hace esto y por este ahora tenés dos grupos uno de telegram de difusión y otro de chat para hacer preguntas dudas cómo se bate un huevo no eso no ha batido un huevo ha batido luego busquenle luthier segundo pase por bandagui punto con su sitio de tecnología amigo no es otro momento la revivir prosperidad y que el destino no los alcance no sale ahí no se martín no le mooi no 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 no